Hola, hoy quería presentaros un producto de la línea de Elena Busto que es una amiga con la que compartimos mucho la pasión sobre lo ecológico y lo natural y estoy encantada de presentaros su línea que es una línea súper súper novedosa trabaja con todo 100% orgánico y esto en especial es un acondicionador que se utiliza una muy pequeña dosis de medios a puntas en pelo mojado y no se aclara y a partir de ahí secas el pelo y es que se ve el pelo pues muy suelto y hace como de efecto pomada, mascarilla, es una pasada de producto estamos muy contentas de tenerlo en nuestra tienda así que bueno, simplemente para que lo supierais muchas gracias, arigato gracias